Para amanecer, bailando, ven a platicar conmigo, de lo que está dando, noche es cuando Para amanecer, bailando, ven a platicar conmigo, de lo que está dando, noche es cuando Espérate conmigo, de lo que está dando, noche es cuando No es cuando les doy, noche es cuando Quiero salir contigo, para amanecer, bailando, ven a platicar conmigo, de lo que está dando, noche es cuando ¡Bailando! ¡Quieres practicar! ¡Conmigo! ¡Quieres en el salón! ¡Chines en el salón! ¡Quiero poder ser bailando de ti! ¡Sentíle y te va a llorar de ti, no te lo ves! ¿Quieres bañar que ella te va a llorar de ti, no te lo ves? ¡Quieres bañar que ella te va a llorar de ti, no te lo ves! ¡Quieres bañar que ella te va a llorar de ti, no te lo ves! No me vayas a la vida ¡Quieres que la gente está pegando! ¡Suelta tu vida mía! ¡Para que sea bailando! ¡Quieres para ser bailando de ti, no te lo ves! ¡Suscríbete al canal!